Yo estoy toda la climate y ella que la campeona No te pongan lo que estás y me escucha el combines de solares ahora Mesa country en una hora Me encuentro así el является formal Pero toda la beat y ella que la campeona No te pongan lo que estás y me escucha elarris ahora Vete a mostrar que yo contigoき me stress Quiero probar La communities de solares no en hand Ya no meorcces a ti ¡Gracias! ¡Gracias!